¿Cómo están las carreteras para esta Vuelta a Tachira 2024? Bueno, la verdad que es complicada, ¿no? En Venezuela siempre, igual que en Colombia también, hay algunas carreras, ¿no? O zonas que, bueno, lamentablemente, pues no tienen la atención prioritaria o la suficiente atención y, bueno, siempre hay baches, huecos, algunas, digamos, tachas, por así decirlo, ¿no? Unos huecos allí que no deberían, ¿no? Y, bueno, para carreras como son de ciclismo, pues perjudican y complican bastante además de los reductores de velocidad, ¿no? El policía acostado o lomos de burro que, bueno, complican un poco más la carrera. Se ha visto mucha caída, muchos pinchazos, complicaciones, corredores que, bueno, tras la avería mecánica o tras la caída, pues no se han podido recuperar, no han podido volver a llegar, han quedado fuera de tiempo o se les ha dañado la bicicleta, o sea, como en algunos de los casos que he visto, algunas horquillas dañadas, ruedas de perfil también que se han dañado, bueno, varios pinchazos y complicadas, ¿no? Por ejemplo, la etapa 3 estuvo bastante complicada con algunas caídas allí, varios ciclistas retirados y, bueno, se formó un grupo de 40 corredores adelante, se partió completamente el lote y, bueno, esto es a raíz de esto, ¿no? Después del puerto venía la bajada, hubo una caída, se rompió el lote ahí, se quebró y, bueno, quedaron muchos corredores adelante y muchos corredores atrás regados. Quedan 107 corredores en carrera, partieron 143, 144 corredores, bueno, una media de 10 corredores por etapa que se ha ido retirando, ¿no? Quedan 107 corredores y, bueno, llama la atención, o a mí me llama la atención, ¿no? Que, bueno, esto siga corriendo y se mantenga de esta manera. Veremos, esperaremos qué tal sigue transcurriendo la Vuelta al Táchira, ya viene la cuarta etapa, empieza la montaña de Tobar a Mérida, con ya el primer puerto de primera categoría y veremos las primeras emociones para los especialistas en la montaña y quienes se dirán, ah, para ver los favoritos, para ver quiénes están allí en las primeras posiciones para llevarse esta Vuelta al Táchira. Esto es Ciclismo Menti, nos vemos.